Hola, hola, hola mi gente bella, hermosa, preciosa y más maravillosa de este planeta. Besitos, los amo, los adoro. Teníamos ratito que no conversábamos, que no leíamos comentarios, que no hablábamos nada del canal. Hemos estado dejando solo el canal, pero ya vamos a hablar qué está pasando, cómo nos está yendo, esa familia que somos, cómo vamos creciendo por todos lados, por donde quiera. Pero primero cuéntenme cómo están, cómo se sienten, cómo me los ha tratado la vida. Espero que muy bien. Se nos acaba de ir el mes de octubre y ya estamos en noviembre. Guau, qué rápido. No sé si es mi percepción, pero sentí que el mes de octubre, uff, voló. Se fue súper rapidísimo, fue increíble. Como les digo, no sé si solo yo lo percibí así, o ustedes también. Cuéntenme cómo lo percibieron, porque voló. Octubre no lo sentí, voló. Un mes como todo, de aprendizaje, todos los meses nos dejan aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo. Todos los meses nos dejan algo bueno y algo malo, pero hasta de lo malo se aprende. Eso ya lo sabemos, ya lo entendemos, ya lo comprendemos. Así es que, retrocediéndome, espero que estén bien, la estén pasando bien. Y si no es así, muchas ganas. Y por qué digo si no es así, porque yo sé que no siempre se está bien. Hay veces estamos enfermitos, etc. Hay muchas, 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 muchas cosas que nos pueden obstaculizar el momento, nos hacen sentir mal. Hay muchas problemitas que se nos vienen en esta vida. Y eso lo entendemos, eso lo sabemos, pero echarle ganas con toda la... Siempre con una actitud positiva, con positivismo, para que emanemos eso. Emanemos eso y eso recibamos. También que con positivismo, con buena actitud, todo es más fácil. Todo se puede sobrellevar de una manera más fácil. Porque si la estamos pasando mal y nos ponemos negativos y creo que es peor. Lo más razonable es si estamos pasándola mal. Ni modo, al mal tiempo, a darle prisa, apurémonos por este mal momento, por este mal camino. Salgamos de esto ya, porque no me gusta, está feo. Entonces, con buena actitud, con positivismo, saliendo rápido de eso feo. Para que después ya venga lo bonito. Como yo quiero que estemos todos, que estemos bien, que estemos bonito. Y espero que el mes de octubre la hayan pasado bien. Haga sido un mes que lo disfrutaban. Haga sido un mes que lo hayan disfrutado. Como tiene que ser, tenemos que disfrutar todos los días, todos los segundos, todas las horas. Todos los meses, todos los años. Como les dije en un video hace poco, el 2 de noviembre. Aquí a donde estoy, se celebra el Día de los Muertos. Casi en Centroamérica, Latinoamérica, Caribe, no sé, muchos países, muchos lugares. Se nos cuesta luz, lo voy a poner aquí. Vamos a configurar esto para que no se nos apague la pantalla y que no nos quite la luz. Que no nos deje sin luz, sin iluminación. Bueno, ahí está, no se quite nunca, no molestes, siempre con brillo, siempre con luz. Como tenemos que estar con brillo, con luz. Bueno, entonces les decía que empezando este mes, el 2 de noviembre, fue el Día de los Muertos. De nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros familiares que pasaron una mejor vida. Que se nos fueron de nuestros lados. Entonces, hay que disfrutar, así como los días, los momentos, los meses, disfrutar con ellos también. Porque todo se va. Todo se va, todo pasa, todo termina. Así como se fue el mes de octubre, tuvimos que haberlo disfrutado, bien o mal, sacarle lo positivo, sacarle lo bueno. Con nuestros familiares, amigos, vecinos, etc. Igual pasarla bien, pasarla en paz, estar tranquilos. Tratar de llevar la fiesta en paz. Tratar de, para que cuando ellos falten, no nos invadan los cargos de conciencia. Que hubiera hecho esto, que me porté mal, que no le perdone esto, que no le perdone el otro. Que se fue sin perdonarme, etc. Tantas cosas que suceden, tantos preámbulos, tantos que hay. Es una barbaridad. Entonces, a disfrutar, a estar bien, o a tratar de estar bien. Como les dije hace poco, yo sé que siempre, desde esta vida, nunca estamos felices 100%. Hasta el que lo tiene, dice que para unos todo, a él le falta algo. Porque a veces nosotros somos muy prejuiciosos, o nos dejamos llevar por lo superficial, lo que vemos. Y vemos a alguien que siempre está riendo, entonces, ah, él está bien. No, no, él también tiene su problemita. Alguien que lo tiene todo, no, no. A todos nos falta una cosa. No creo que haya alguien que diga, yo si lo tengo todo, pa, 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 pa. Y ustedes sabrán que es lo que le gusta a cada quien, y que es lo que lo hace feliz para sentirse complexos. Pero, ya ahí queda. Bueno, entonces, teníamos rato de no, face to face, hablar un ratito. Casi siempre solo es la intro. Y miremos el panorama, lo que hay, los recorridos, conociendo. Hoy, toca hablar nosotros. Todo el video de nosotros, de nuestro canal. Digo nosotros porque somos una familia. Acuérdense, somos la familia más unida, más amorosa del mundo. Vamos a ser un ejemplo de familia para todos, para las comunidades de YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. Por cierto, vayan, siempre les digo esto, vayan a pedirme los videos a TikTok. Porque en YouTube no los puedo hacer. Y me ponen mucho, Erick, el videíto, el videíto, este, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Pero, vayan a TikTok y en el primer videíto me lo ponen y yo lo hago con mucho gusto, con mucho amor. Porque me gusta que salga anclado el mensajito. Para que sepan que de ustedes, que fue el mensajito que ustedes pusieron. Porque hay muchos usuarios que unos si salen con el nombre. Entonces es fácil anclar el usuario. Otros no. Sale ejemplo números. Entonces, no creo que se graben ese montón de números. Soy Erick, o como 10 cifras de números. No, no, no. Entonces, me gusta como el mensajito, ancladito. Y ahí les hago el videíto con mucho amor. Porque este canal es de ustedes míos, de todos nosotros. ¿Qué hace que nos entretengamos? Que nos distraigamos. Esa es la misión de nosotros. Distraernos, entretenernos. Ver los bailecitos. Ver por donde andamos, conociendo lugares. Eso. Distracción. Pasar la vida. Eso es todo. Si es que, vamos a pasar. Vamos a ver qué ha pasado en el canal. Vamos a ver. Ah, sí, 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 sí. Como siempre, lo primero es agradecerles. Porque sin ustedes, esto no existiera. Agradecerles que cada día somos más y más y más y más. Los amo, los adoro. Ustedes son una maravilla. Definitivamente, cada día se nos une más, más, más gente. Nos estamos haciendo grandísimos. Eso significa que la estamos pasando bien. Y a mucha gente también le gusta la forma en que nos entretenemos por aquí. Por este canal. Y no hay nada más satisfactorio. No hay nada más satisfactorio que ver cómo mucha gente se entretiene y le gusta y la pasa bien. Y eso es lo bonito. Y veo que somos más países. Y veo que somos más países. Aquí estaba viendo el área geográfica. Y dice que el 23% está en Estados Unidos. Saludos, saludos y besitos para toda mi familia. Porque ustedes son mi familia. Mi gente bella, hermosa, preciosa, maravillosa, que está en Estados Unidos. Saludos, saludos hasta allá y gracias por ser parte de esta familia. De este familión. También tenemos un 21.5% pegadito así de los hermanos estadounidenses. Tenemos a México. Tenemos, vamos para, porque son muchos, para abarcarlos a todos y mencionarlos a todos. Vamos a mencionar todos los países donde estamos nosotros. Nosotros que nos divertimos de esta forma bailando y conociendo. Estamos en Estados Unidos, México, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Argentina, España, República Dominicana, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá. Puerto Rico, Paraguay, Bolivia, Italia, Uruguay. Si ya dije Paraguay, Bolivia, Italia, Uruguay, Belice, Canadá, Cuba, Polonia, Francia, Alemania, Rusia. Filipinas, Indonesia, Tailandia, Rumanía, Reino Unido, Curacao, Suiza, Países Bajos. Portugal, Australia, Portugal, Australia, Trinidad y Tobago, Corea del Sur, India, Ucrania, Japón, Malasia, Jamaica, Eslovaquia, Reunión. Yo no sabía que había un país que se llamaba Reunión. Ahora lo busco en Google. ¿Qué país se llama Reunión? Guadalupe. Para que vean cómo estamos, cómo estamos. Y cada día nos hacemos más grandotes por todos lados. Cada día por todos lados nos hacemos más, más y más y más. Y eso me gusta. Porque nos entretenemos, nos sabemos entretener. Y ya vieron qué montón de países. Estamos por todos lados. Esta es la familia nuestra. Estamos por todos lados. Esta comunidad está creciendo y creciendo que me asombra. Y vamos a leer las ciudades. Dice las ciudades con más. Donde estamos nosotros. Dice Santiago, Chile. Los Ángeles, Estados Unidos. El San Salvador. El Salvador. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Guatemala, Managua de Nicaragua. Ciudad de México, México. Bogotá, Colombia. Nueva York, Estados Unidos. San José, Costa Rica, me imagino. Houston, eso es en Estados Unidos. Tegucigalpa en Honduras. Dallas, Estados Unidos. Miami, Estados Unidos. Lima en Perú. Chicago, Estados Unidos. San Francisco, Estados Unidos. Heróica Puebla de Zaragoza. Hostia, tío. España. Madrid, España. San Pedro, Zul. Honduras. Panamá, Panamá. Baltimore. ¿De dónde es Baltimore? Me parecía. Estados Unidos. Baltimore. ¿Dónde es Baltimore? ¿De dónde vos saliste, Baltimore? Vamos a ver Baltimore. ¿De dónde es? Sí, Estados Unidos. Baltimore, Estados Unidos. San Juan. No es San Juan. San Juan es de República. De República Dominicana. San Juan. Bueno, está San Juan del Sur, que es de Nicaragua. Pero no, aquí dice San Juan. Puerto Rico, Puerto Rico, hombre. San Juan de Puerto Rico. A Popa. Cuatro puñetas saliendo más nombres que no me lo sé. Vamos a leerlo de un solo porque si no, no vamos a terminar. Vámonos. San Juan. A Popa. Santo Domingo. Guadalajara. Concepción. Guayaquil. Austin, Tijuana. Ecatepec de Morelos. Monterrey. Santiago de los Caballeros. Mérida. Santiago de Querétaro. Soyapango. Quito. Phoenix. Tutla Gutiérrez. Jalapa Enríquez. Y lo pongo. Y lo pongo, es perdón. Y lo pongo. Santa Cruz de la Sierra. Atlanta. La Ceiba. Veracruz. Denver. Buenos Aires. Sacramento. Área Metropolitana. Las Vegas. Filadelfia. La ONU. Vieron. Qué montón. Si es que andamos por todos lados. Los amo solo por eso. Qué barbaridad. Cómo estamos creciendo, mi gente. Cómo estamos creciendo de tan rapidísimo. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Vamos a ver unos comentaritos. Vamos a ver unos suscriptores. Bueno, eso. Para los que me piden videitos. Me ponen su mensajito en el primer video de TikTok. Y yo, con mucho gusto, se los voy a hacer. Ya saben que para eso estamos. Para eso estamos. Así que ya saben. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Y ahorita qué hora es. Siempre me gusta dar la hora. ¿Han visto eso? Estoy como loco. Son las 8 y 46 de la noche. ¿Qué hacen ustedes a las 8 y 46 de la noche? Muchos durmiendo. Muchos cocinando. Comiendo. Haciendo ejercicio. Cuidando al niño. Con esposa. Viendo tele. Haciendo de todo. Yo, ya saben. Hablando con ustedes. Haciendo un videito de TikTok. De perdón. Haciendo un videito de YouTube. YouTube. Ahí está lo que le digo. María. Améstica. Hola, Eri. No me has dado un videito. Con la burra tuerta. Saludos desde Santiago, Chile. Saludos hasta Chile. María. Améstica. Lo que sucede. Lo siento que por aquí no se puede. Y a mí me gusta que vaya el mensajito anclado. Para que ustedes sepan que es de ustedes. Así que pónganme ese mensajito. En el primer video de TikTok. Para hacérselo. Hacérselo. Dice. Hola desde Chile. Soy la Fernández. Hola, hola, hola. Soy la. Saludos hasta Chile. Y saluda toda mi gente chilena. Mi familia chilena. Los adoro. Vamos a enviarle los saluditos también para Rosa Sepulveda. Saluditos a Rosa Sepulveda. Vamos a darle un saludito a Chocorrios. Saludes, Chocorrios. Vamos a enviarle saluditos a Noemí Martínez. Saluditos, Noemí Martínez. Dice ahí que chulo. Dice de Jami Nicole. Bueno, saluditos Nicole. Besitos. Gracias por el mensajito. Bendiciones, Eric. Dice Yolanda Ramírez. Bendiciones, Yolanda. Bendiciones. Muchas bendiciones. Que me quito. Eso me le darán muchas bendiciones. Besitos. Saluditos. Dice. Vamos a saludar también a Teresa Gómez. Vamos a saludar a Maite Monoyneu. De France. De Francia. De Francia. Saludos hasta Francia. Toda mi gente de Francia. Los amo. Los adoro. Vamos a saludar a José Reyes. Saludos, José Reyes. Vamos a saludar también. Dice todas las canciones que cantas. Eric. Me gustan mucho. Muchas gracias. Qué lindo mensaje. Elia Castillo. Gracias por tu lindo mensaje. Definitivamente. Ustedes son un amor. Ustedes son lo mejor del mundo. Por eso los adoro. Eso es lo máximo. Dice. Buen día. Bebé. Bendiciones. Que tengas un excelente día. Paseando por las calles de ese lugar. Muy bonita ciudad. Estos recorridos que estamos haciendo. Ahí están en el canal para los que no se han visto. Estamos haciendo recorridos por las calles. Viendo las ciudades. Los mercados. Los parques. Todo. Y. De esa otra forma de entretenernos. También está bonito. Para que vean que aquí somos un canal variado. De bailecitos. Conociendo. Bailecitos y conociendo. Bailecitos y turisteando. Para que nos entretengamos. Para que nos desestrecemos. De ese día. De esos problemas. De ese trabajo. De cualquier cosa. Hay veces. Todos nos estresamos. No conozco a alguien que diga. No. Yo no me estreso. Puede haber uno. Dos. Tres. Pero la gran mayoría. Yo no conozco. Pero si hay. Está bien. No voy a hacer tampoco. Hablo por la mayoría. Que sé que nos estresamos. Nos estresamos. Entonces. Viendo videitos. Ya sea de cualquier cosa. Nos entretenemos. Y así. Nos desestresamos. Y eso es bonito. Eso es perfecto. Dice. La música y su color de playera. Todo bien. Muchas gracias. María Cortés. Saludos a María Cortés. Besitos. La amo. Gracias. Ella siempre comentando. Ahí veo que hay un montón de mensajes. Que siempre. Hasta me motiva. Dice. Tú sigue bailando igual. Tú te ves muy bien. Gracias. Ella motivándome. Ella escribiendo. Ella. Es linda. Es linda. María Cortés. Qué bárbara. Saluditos también. Dice Juanita López. Saluditos. Saluditos. Besitos. También ella. Otra linda. Un montón de comentarios. Siempre ahí poniéndome comentarios. Qué barbarito. Ustedes son increíbles. Ustedes son lo máximo. Y son demasiados comentarios. Trato de leerlos. Porque son muchos. Muchos. Pero no importa. Todo por ustedes. Por mí. Por nosotros. Otros. Eh. Eh. De piste. De piste. Mi canción. De la tarea. De los unidos. De piste. Dice. Alma Rosa Vázquez Mares. ¿Ves? Este usuario sí está bonito. Porque sale con dos nombres. Los dos apellidos. Alma Rosa Vázquez Mares. Los otros usuarios también son bonitos. Suelo que salimos de un montón de números. Entonces. No creo que se lo graben todo así. Y en ese mi usuario. El chorro cientos millones de chorro cientos. Ochocientos seis. Es mi usuario. Uy. Pucha. Qué nivel. Qué nivel. Dice. Ay. Mi canción. Ay. Mi canción. La traigo de sonido en mi cel. Me encanta. Y la baila. Es muy bien. Guapote. Dice. Alma Rosa Vázquez Mares. Muchas gracias. Besito. Qué piropo más. Qué bárbaro. Y siempre ya también comentando. Pone muchos comentarios. Siempre. Siempre comentando. Siempre apoyando. Eso me gusta. Eso me encanta. Esperando mi video. Dice. Alicia Palacios. Alicia Palacios. Póngame ese comentario. El primer video. Y para TikTok. Para hacérselo. Por aquí. Por YouTube. No se puede. No se puede. Vaya y me lo pone. Para hacérselo. Con mucho gusto. Con mucho amor. Con mucha dedicación también. Dice. Javier Sánchez. ¿Cómo se llama la canción? ¿Y cuál es? Esa es. Ah. El de Teresita. Regino Aguilar. Teresita la canta. Regino Aguilar. Usted pone en YouTube. Teresita. Regino Aguilar. Ahí está. Dice. Hortensia Espinosa. Hola mi amor. Sigo esperando el video. Tao Tao. Acurrucao. El tao 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 tao. Por favor. Me encanta verte bailar. Soy tu fan. Que vivo en California. Saludes para toda mi gente. Vaya hermosa, preciosa y maravillosa de California. Pero Hortensia Espinosa. Fuegame ese mensajito. En el primer video de TikTok para hacérselo con mucho amor. Saludes para Teresa Gómez. L Castillo. María Montoya. María S. Hidalga García Martínez. Juanita López. Rafael González. Diana Arauz. María Cortés. Darcido Santos. Elvia Cortés. Bartola Hermedirio Zavala. Dice. Darcido Santos. ¿Por qué no contestas? Las personas. No. Sí. Claro. Yo contesto. Solo que son muchos. Montones. Tengo en Instagram. Tengo en Facebook. Tengo en TikTok. Tengo en YouTube. Son montones, 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 montones. Pero trato. No crean. Trato, trato. Yo ahí siempre estoy buscando y sacando el tiempo para leerlo. Y contestarles. Pero son montones. Y les pido disculpas. Si uno se me va. Les pido disculpas. Es mucho, mucho. Pero le voy a contestar aquí. De una vez. De una vez. Dice. Darcido Santos. ¿Por qué no contestas? A las personas. Uy. Lo siento. Trataré de contestarles. Trataré de contestarles. Trataré de contestarles. Saludes. Saludos y bendiciones. Bendiciones. Ahí está. Uy. Lo siento. Trataré de contestarles. A todos. Saludos y bendiciones. Ahí está. Así que ya saben. Discúlpenme. Perdónenme. Porque son muchos, muchos. Pero no, no. Vamos a hacerlo. Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. Porque ustedes se lo merecen. Ustedes son lo máximo. Dice. Estupera canción. Esa que no pasan de moda. Sí. Hay canciones clásicos. Que nunca. Ejemplo. Ahorita que viene la Navidad. Yo ya sé cuál pensaron. Ya se le vino a la mente. Ahorita que viene Navidad. Que siempre suena. Siempre, siempre. ¿De quién es? Esa misma. Esa misma que se acaban de imaginar. Navidad sin ti. De Marco Antonio Solís. Son canciones que nunca pasan de moda. Así como dice. Así como dice. Ramona Moreno. Hasta tiene mi apellido. Somos familia. Ah, claro. Aparte que somos familia. Somos el dos. Familia al cuadrado. Con Ramona Moreno somos familia al cuadrado. Porque todos nosotros somos familia. Pero como lleva mi apellido es Ramona al cuadrado. Ahí está Ramona al cuadrado. Ramona al cuadrado. Ay, estoy quedando loco. Es que ya es de noche. Ya es noche. Ya son las nueve. Las nueve de la noche. Cansado todo el día. Pero no importa. Ramona Moreno. Besitos. Saludes. Cuídese. Que dime la bendiga. Que la proteja. Por donde ande. Y todo lo que está haciendo. Y sí. Esa música nunca pasa. La quita todo el mundo. Llega Navidad. Y yo. Sin ti. En esta soledad. Contigo en este. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No lloren. No lloren. Dice. Otro año ya se ha ido. Algo vemos. Qué barbaro. Sí, sí, sí. Ya. Estamos leyendo. Y me puse a cantar. Es que. Ya estoy quedando. Ya estoy disvariando. Dice. Estela Asensio. Como quisiera. Y tocar en su brazo. Qué barbaro. Ustedes son demasiado amorosos. Demasiado amorosos. Qué barbaro es. Estela Asensio. Besitos. Dice. Qué movimiento. Dice Alberto Montoya. Muchas gracias. Y tratamos de. Hacer algo. Para entretenernos. Todo es por entretenimiento. Hay que mover el bote. Mover el bote. A mover el bote. Vamos a tratar de leer. A los. Que en mente piense. Que no he leído. Porque son muchos. Y obviamente. Voy a repetir. Se me van a escapar. Dice Valeria Natarén. Wow. Un caramántico. Para que vean. Bailamos. También cantamos romántica. Y hacemos los videitos. De. Conociendo. Tenemos que. Hacer más cosas. Saludando también. Tenemos que. Diversificarnos. En este canal. Para que no se me aburran. De solo bailes. No se me aburren. De solo conocer. No se me aburran. De solo saluditos. No se me aburren. Tenemos que ser de todo. Porque tenemos que entretenernos. Dice Vilma apareció. 4 y 6. Porque de tal manera. Amo Dios al mundo. Y ya. Y no puso nada más. Que Dios. Y yo se lo voy a contestar. Que Dios. Su único hijo. Unigénito. Para que él. Padeciera por nuestro pecado. Y pagara por nosotros. Y tacataca. Tacataca. Ya hasta nos metimos en la. En la Biblia. Que barbaridad. Dice. Hola Eric. Es bella la ciudad de San José. Saludos desde. Desde. Estado de Chiapas. México. Saludes. Besitos. Para toda mi gente. Chiapa. México. Y saludos. Besitos para. Dorita Lemus. Y San José. La capital. De Costa Rica. Es muy bonita. Muy linda. Muchas cosas que ver. Que apreciar. Como todas las capitales. De todos los países. Son lindísimas. Y maravillosas. Y un. Que barbaro. Dice. Hola. Bailado. Es de República Dominicana. Dice. Melody Duarte. Saluditos. Para toda mi gente. Hermosa. Preciosa. Maravillosa. De. República Dominicana. Saluditos para. Melody Duarte. Descubresitos. Y cuando llevamos. Ya hay. Cuatro. Ya se lo hizo un montón. Buenos días. Mi rey. Bendecido. Día de hoy. Siempre espero el tau tau. Sí. 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 El tau tau. Hay que ser el tau tau. Acorrocao. El tau 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 tau. De medio lado. Póngame ese mensajito en el primer video de TikTok para hacérselo. Y el mío cuando estoy esperando. Dice. Las matas de Leila. Sí. Leila. Vaya. TikTok y me lo pone para hacérselo. Sí. Son demasiados mensajes. Demasiados. Después seguimos leyendo más. Para que el video no se haga tan larguísimo. Ya lo vi que va para. Más de media hora. Bueno. Ahora vamos a ver. Los suscriptores. ¿Cómo vamos con los suscriptores? Los suscriptores. Nuestra gente. ¿Cómo crecemos cada día, man? Voy a quererte cada día, man? ¿Cómo crecemos? Qué barbaridad. Yo ahora no los encuentro. Se me perdieron los suscriptores. Qué barbaridad, hombre. ¿Vieron? Como no había hablado con ustedes. No habíamos platicado sobre el canal. Sobre nuestro canal. No me olvido. ¿Dónde se encontró a los suscriptores? No, 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 no. Si no se puede. Así no se puede. ¿Qué está pasando? Y no encuentro a los suscriptores. ¿Lo podrán creer? ¿Lo podrán creer? ¿Qué se me hicieron? Que se me hicieron ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cariño mío ¿Qué dice ahí? Carbaría, no he encontrado suscriptores Ah, no, 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 no Para que vean Están malísimos Están malísimos No los encontré No los encontré No los encontré Me dio Navidad Me dio Año Nuevo Me dio la otra Navidad Me dio el otro Año Nuevo ¡Qué barbaridad! No, 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 no Me dio todo el Año Nuevo Todo el Año Viejo No, 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 no No los encontré Solo sé que hay 13.000 Somos 13.000 Como estamos creciéndolos Ahora, qué barbaridad No encontré suscriptores Pero si van a estar viendo Que el video se me hizo gigante Larguísimo Súper larguísimo Sí Se me hizo larguísimo Qué barbaridad No encontramos Bueno, para que se audiencia Vamos a ver audiencia Qué barbaro Antes de Antes de Hacer otro videíto de suscriptores O buscarlo antes Porque ya vi que Solo sabe audiencia Otro canal Para que vean No, 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 no Qué malísimo Eric Qué malísimo Qué malísimo Qué malísimo Último No lo encontré Y antes Y antes Solo hacía clic Y pum No Ahora Bueno Le voy a Vamos a terminar Vamos a llegar hasta aquí Porque ya se nos hizo El grandísimo video Y después leemos a los suscriptores Y después leemos a los suscriptores Por lo menos ya saludamos Leímos un poquito de mensajes Nos vimos cómo estamos creciendo Y de todo Bueno mi gente Vaya hermosa Preciosa Se me cuidan Que Diosito me los proteja Me los bendiga Que me les Dejan muchas bendiciones Que este mes de noviembre Este lleno de muchas cosas Buenas Bonitas Preciosas Hermosas Que si tienen problemas Sean chiquitos Poquitos Para que los Avancen rápido Los quiten rápido Desvanecan Esos obstáculos Y seamos felices Todos La pasemos bien Este mes de noviembre Lo disfrutemos Lo aprovechemos Y de todo Lo bueno Bueno mi gente Preciosa Hermosa Y es noche Muchos Tenemos que dormir Otros Tenemos que trabajar Y de todo No importa Ustedes Sabemos Que hacemos al final Bueno se me cuidan Besitos